listo y el día de hoy pues vamos a hacer un tamal de barbacoa como envolverlo necesitamos usar cuatro hojas van dos de esta posición y luego aquí estas venas las separamos aproximadamente 10 centímetros y la hoja pues ahí le vamos a echar la carne de cerdo ahora esta viene la de resa la de resa o la de vaca el hueso porque el hueso también da sabor a la barbacoa aproximadamente 10 libros los tamales si quisiéramos 5 kilos si quisiéramos venderlo pues aproximadamente 400 350 hectáles un tamal y aquí es el proceso como queda un tamal es diferente al tamal tradicional que se hace en guatemala y luego se hace el amarrado del cartón de huevo y aquí está el proceso si quieren más detalles escribanos y con gusto nosotros ahí en la descripción del canal pues dejamos todas las recetas para barbacoa cuál es el nombre del canal el canal se llama la finca teolauro así que ya saben a suscribirse y aquí tenemos a Muñoz